La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento Tiempo de pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara Acción, reacción, repercusión, murmullos y unen, forman, gritos Juntos somos evolución Moving, all the people moving One move for just one dream We say moving, all the people moving One move for just one dream Escucha la llamada de mamá tierra, una de la creación Su palabra es nuestra palabra, su querido es nuestra voz Si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza Volver a la hora y que no retrocede Quítase andar hacia el saber Moving, all the people moving One move for just one dream We say moving, all the people moving One move for just one dream One move for me moviéndose In the world, baby come, baby come, baby come, baby come, whatever what you want One move for me moviéndose In the world, baby come, baby come, baby come, whatever what you want This is the life, life, best, best Under your feet This is the life, life, best, best Under your feet This is the life, life, best This is the life, life, best Moving, all the people moving One move for just one dream We say moving, all the people moving One move for just one dream And one dream ¡Ay! ¡Vamos, chicos! Tor, tock, abre la puerta ¡Toc, tock! Y saca a tu loco a pasear ¡Abre, la, la, abre, la, la, la! ¡Eh! ¡Toc, tock! Abre la puerta ¡Toc, tock! Y saca a tu loco a pasear Ábrela, ábrela, ábrela Volamos libres entre las jaulas de lo correcto Rodamos en alegría entre tanto entrecejo Danzamos como los gatos sobre sus techos Saltamos sin carrería entre tanto consejo Somos la invisible manada Somos una historia sonada Somos un rincón de jardín bajo tu almohada Somos fugitivo y coartada Somos la epidemia volada Somos la llamada armada corazonada Doctor, abre la puerta Doctor, saca a tu loco a pasear Ábrela, ábrela, ábrela Doctor, abre la puerta Doctor, saca a tu loco a pasear Ábrela, ábrela, ábrela Doctor Ábrela, ábrela Ábrela, ábrela Somos suelos de hormigón Somos la vista sin vista Sin que te asomes al balcón Somos la iglesia de la calle Esa de la santa pasión Somos una brecha de fuego Sobre una isla en Babilón Somos el picor de tu corazón Somos la alerta de la intuición Somos la regla sobre la excepción Somos la fiebre de la razón Somos el aire de la rebelión Cerrado por vacaciones si quieres ser del montón Doctor, abre la puerta Doctor, saca a tu loco a pasear Ábrela, ábrela Ábrela Abre la puerta Doctor Saca a tu loco a pasear Ábrela, ábrela Ábrela Doctor Ábrela Ábrela La puerta Somos la invisible manada Somos una historia sonada Somos un rincón del Harley bajo tu almohada Somos fugitivo y coartada Somos la epidemia volada Somos la llamada armada corazonada Doctor Doctor Turner Doctor Doctor Hermana Doctor 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 Terry Doctor ¡Hala!